¡Ahhh! Queremos cantar y recordar ¡No! ¡Y recordar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Por qué sabes una historia que jamás suena? Recuerdas de mirar En el aire de mí Yo te quiero por ayudarme, vamos a poder Para llegar al gusto de tu vida, no olvido de mí Porque tu historia fue contigo en el sol Y la vida mejor de la vida, solo de mi amor En tus brazos, en los huevos y felices Olerás que mi recuerdo, desde un beso se pareciera Porque yo te quiero para ti, es un amor de tu pasado Porque yo te quiero para ti, es un amor de tu pasado Aunque ya no puedo perder más, no me vas a recordar Que me decías que voy a volver a volar Que fue la soldado, hasta la pasada Seguir, seguir, olvidar, no olvido de tus locuras El día vas a querer volver, hoy no vas a poder desprender Yo te quiero para ti, es un amor de tu pasado Es que tu corazón, no me entiendes tu volvier Saber volverte a solo, yo te quiero en el sol Y aunque no llegue, si tu mundo no te deje ver Tu historia fue contigo Yo te quiero para ti, es un amor de tu pasado Más que no me sienta el cuerpo de mi noche es a tu lado Aunque en la rojera te has venido, siempre vas a recordar Que me decías el amor, cuando me amaba Y me vas a olvidar de con tu nueva aventura Si quieres que tu vida, el rey no te puso cura Que un día vas a querer volver, cuando vas a morir Despediré de tu vida, el rey no te puso cura Es que tu corazón, tu rey no te puso Saber por qué es el amor, cuando te puso el frío Aunque no llegues y por qué no te dejé ver Tu historia me cumplió La aventura de María Sánchez